Tengo una novia, niña, de contrabando Qué mala suerte, niña, y quererte tanto, mía Tenemos que escondernos bajo los puentes, bajo los puentes Porque si no me vayas a dejar sin ti Íbamos por la calle, carretería de Málaga, capital Cuando te diste cuenta de que no seguías Te cogieron del brazo y a mí me dieron cuatro galletas Y nos metieron pa' dentro de una flagoneta Y al que no le guste, que no mire Tentele, tentele, tentele Y al que no le guste, que no mire Y al que no le guste que no mire Y al que no le guste que no mire Y a la guerra no me voy Y a la guerra no me voy Porque yo muy feliz soy Con mi niña y con mi yo Y el chalet Y échale Y échale un poquito de whisky al café con leche Que por las telas de mi pensamiento Que pasan pollos, conejos, chuletas Viste con pimientos, sardinas, croquetas Puñuelos de viento Y cuando rices hay la vinagreta Y al que no le guste que no mire Y al que no le guste que no mire Y al que no le guste que no mire Cojones Jole Jole Y al que no le guste que no mire Y al que no le guste que no mire Dedelelelelelelelelelelele Y al que no le guste que no mire Y al que no le guste que no mire Gracias.